Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme esta serie de videos acerca de los phrasal verbs. ¿Qué es un phrasal verb? Bueno, un phrasal verb se le ha venido nombrando en español como una frase verbal o un verbo frasal. La realidad es que en español no existe una estructura parecida a esto, por eso es que siempre los menciono así, phrasal verbs, ¿ok? Dramaticalmente es un verbo en inglés acompañado de una preposición o un adverbio y cuando los combinamos crean un significado diferente al original del verbo. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un phrasal verb, pass away. Primero que nada, ¿qué significa el verbo? To pass significa pasar y en este caso es un adverbio, away significa lejos, pero también significa afuera entre algunos otros significados como incesantemente y cosas así, ¿vale? Bueno, cuando nos juntamos queremos darles una traducción generalmente equivocada. La traducción correcta de este phrasal verb es fallecer. Nosotros en español, por ejemplo, decimos cuando una persona murió, falleció. ¿Cuándo decimos esto? Cuando lo queremos decir con respeto, cuando queremos atenuar ese se murió, suena mucho mejor, más cortés decir falleció, ¿sí? Cuando es un familiar que le teníamos un cariño especial, bueno, pues lo decimos así, falleció, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo en inglés. El verbo, por ejemplo, sería to die, que sería morir. Y cuando ellos quieren decir ese verbo con más respeto, con una atenuación, bueno, pues ocupan pass away. Ese es el significado de este phrasal verb, ¿vale? Como siempre, amigos, muchísimas gracias por seguir viendo mis videos y los espero en el siguiente. Bye, bye.